No Vamos a hacer un rito, wey, un rito prohibido No, la verdad, no, la verdad es que es nada más como una mini ambientación Hoy ya les había dicho que quería grabar de noche y bueno Es un poquito de madrugada y pues a ver qué se me ocurre A ver si nos sale algún fantasma por aquí Ay, wey, la neta no sé qué decir Ah, ya sé Acabo de venir a la mente Para que vean que los videos sí son algo random Y pues la verdad, no tenía algo preparado Si me lo preguntan no tenía absolutamente nada preparado También van a preguntarme, wey, ¿está haciendo frío? No, no está haciendo frío Si traigo esto puesto es por mamón Pero tampoco está haciendo calor Primera vez en mucho tiempo Pero tampoco está haciendo calor Primera vez en bastante tiempo Y no siento calor en la madrugada Dicen que hay un huracán por aquí cerca y todo lo demás Nada, la neta yo no sé Afortunadamente no hace calor Y con esta condición tétrica Pues voy a hablar de algo igual de tétrico, wey Tétrico para muchos hombres Los sentimientos, wey Estoy seguro de que muchos hombres que ven este video Son de los típicos machitos que creen que un hombre no debe llorar Que un hombre no debe expresar los sentimientos Y mira, como ya les he dicho muchas veces No soy terapeuta Pero tampoco veo ningún terapeuta hablando en YouTube sobre esto Alguien tiene que hablar Y yo, en lo personal, soy una persona que expresa demasiado sus emociones Soy alguien que, literal, en todo momento ando diciendo Ay, wey, ando feliz, ando triste, ando enojado, ando melancólico No entiendo yo de dónde nace, sinceramente La idea de que un hombre no puede expresar lo que siente Se me hace una idea muy estúpida Porque, oye, es un ser humano También algunas mujeres apoyan esa teoría, wey Más en los ranchos De rancho donde yo vengo Wey, que un hombre es pedo de sentimientos Significa que es homosexual Si me entiendes Entonces, vamos a hablar de la importancia que tiene expresarte Y no ser un falso No llegar a la falsedad de igual De aparentar lo que no eres Si no es que expresar los sentimientos Conlleva no ser tan random En el primer video les dije que ser random Algunas veces no ayudaba, ¿no? Que era una desventaja Y que tener algo planeado era bueno Expresar tus sentimientos es parte de lo que tal vez No se puede planear Pero que son cosas que sientes Vamos a hablar de sentimientos De los que puedes hablar con las personas que quieres No son performance, ¿por qué? Porque no estás llevando la emoción o la idea hasta el límite En algún momento yo podría hablar de la performance Pero Ter ya tiene un video explicando todo lo que es la performance Te voy a dejar aquí el link en la descripción Para que vayas a verlo En este caso me voy a enfocar en otro tipo de temática Que puede servir de base a la performance Sin embargo, es más un tipo de información Lo que yo tengo entendido De que he hablado con algunos psicólogos No pregunten por qué Es que los problemas de expresión de sentimientos Se dan en su mayoría En la infancia Quienes crecieron en núcleos familiares Donde tal vez Los padres no se dieron tanto afecto O el padre se tragaba mucho los sentimientos No se reconocía por parte de las figuras paternas Que estaban sintiendo tal emoción Que se sentían enojados o tristes O que simplemente te callaban Cuando ibas a expresar algo Que eso es muy común en los ranchos Que como eres un morrito Pues te callen porque no sabes nada Es cierto que es parte del respeto Dejar hablar a los mayores Pero cuando estás sintiendo una emoción No tienen por qué callarte Porque reprimirla te va a generar rabia Y de adulto vas a tener problemas de conducta A causa de la rabia que te estás tragando Y es que lo que le he escuchado A bastantes personas de estos temas Es que las emociones No tienen que aprenderse a controlar Sino a gestionar Prácticamente tener el control es Poseer dominio Dominio sobre algo Y es que las emociones No son algo físico Como para que tú las dominges Tú las controles Lo que tienes que hacer Es aprender a gestionarlas Es decir Aprender a dirigirlas No tienes por qué dominarlas Y reprimirlas Sino saber dirigirlas Y sobre todo Saber identificarlas Si no sabes Qué emoción estás sintiendo No vas a poder Administrarla o dirigirla Tienes que conocerte Y ahí va parte De lo que es El autoconocimiento Que tanto te conoces A ti mismo Como para saber dirigir Las emociones Que estás sintiendo Que no son emociones Ni positivas Ni tampoco son emociones negativas No plenes No hay Es como dicen Ay envidia de la buena Y envidia de la mala No No hay envidia buena Y envidia mala Simplemente es envidia Lo mismo con las emociones Que la envidia es una emoción No hay emociones buenas Ni hay emociones malas O sea Positivas Ni negativas Blancas Negras Morros Editando el video Me di cuenta de algo Y es que No les dije la diferencia Entre una emoción Y un sentimiento Y parece en el video Que me refiero a las dos Como si fueran lo mismo Pero no plebes No, no es lo mismo Una emoción es Más Innata ¿Sabes? No se requiere conciencia O estar consciente de ellas Son muy intensas Se ven externamente Y sobre todo son De muy corta duración En cambio Un sentimiento Se ocupa de conciencia De la introspección De lo que está pasando Dentro de ti Se ven externamente Y son De larga duración Son más largos Que las emociones Entonces No piensen Que me refiero a lo mismo Son cosas diferentes Y si se me confunden Pues recuerden eso Que las emociones Y los sentimientos No son lo mismo Pero igual Tienen que saber Identificarse Conozco personas Que hacen esto De reprimir totalmente Las emociones Y creen En su interior Que están protegiendo A las demás personas Cuando realmente Lo que haces Es Dañarte Al encerrarte tanto Al reprimir tus emociones Ojo Tus emociones Te haces más daño Te estás encerrando En una caja De la que posiblemente No vas a poder salir tú solo Imagínate Que te encerras En una caja En una caja De cartón Tan fácil Que es darle Chingazos a los lados Para que se abra Pues vas a estar Tan reprimido Que ni siquiera Un putazo La vas a poder dar Y no la vas a poder Romper Para salir Entonces eso sucede Cuando reprimes Tus emociones Porque fíjate tú Que al final Cuando tú no demuestras algo Se crea como una tipo paradoja De que tú sabes Que quieres mucho A la otra persona Sin embargo La otra persona No sabe Que tú la quieres mucho Lo importante No es Bueno Claro que es importante Pero espero Y se entiende el punto Aquí lo importante Importante No es Querer O saber Cuánto tú quieres A la otra persona Lo importante Es que la otra persona Sepa Cuánto la quieres Porque oye No estás queriendo A un pedazo de madera Estás queriendo A otro ser humano Demuéstralo Abre tu corazón Querido Mi cariño Cariña Querida No tengas miedo De expresar Lo que tienes de Porque al final Las relaciones personales Que estás teniendo Te van a ir mal Y no me salgas con la mamada De que wey Yo soy así Yo no expreso mis emociones Porque wey Que oso Como te digo Puede que venga de infancia Pero no te cae mal Expresarlas De hecho Siempre que he tenido Conversaciones con amigos O así Todos tenemos A la persona Seca wey A la persona Que literal A nadie quiere Neta Nadie lo quiere Lo o la quiere Porque es tan Tan equis Tan Me da igual Que no lo toman en cuenta Y Esto es así Y es ley Una persona En un grupito Solamente cumple Esa función La función De ser El amargado Y wey Si quieres ser El amargado Pues adelante Pero pues yo En lo personal No Yo prefiero ser La drama queen Y pues bueno Como estoy seguro De que no sabemos Etiquetar las emociones Y bueno No es que yo aquí Tenga un listado De las emociones Que puedo sentir Pero si recuerdo Que hace tiempo Me aprendí Como que una reglita Para aprender Etiquetar Las emociones Y si Por si no lo saben Plebes Hay tipos de emociones Y empecemos Están las emociones Básicas O primarias O elementales No como le quieras decir Las emociones primarias O básicas Son aquellas Que no se aprenden Ya vienen Son innatas Y se expresan Con algún gesto facial O por ejemplo La alegría La tristeza El miedo El asco La sorpresa La ira Esas son Emociones básicas O elementales Y de ahí se van Las emociones secundarias Y estas Dependen completamente De donde te hayas desarrollado Y de las características Del medio En el que te estés desarrollando Por ejemplo La ansiedad Y la hostilidad El estrés Y la depresión Bueno no La depresión es una enfermedad Hay que tener Autoconciencia emocional Plebes Porque te juro que saber Qué es lo que estás sintiendo La autoconciencia emocional Es la capacidad De saber Lo que está pasando Dentro de ti De tus estados internos Y de las propias emociones Que estás sintiendo En el momento Si tienes autoconciencia emocional Lo más seguro Es que puedas gestionar Más bien Tus emociones Bueno morros Esto ha sido todo Aquí sé que esto es Un video medio rando Bueno es que todo Todo mi canal Se trata de eso De videos rando Unico video planeado Es el segundo El de LGBT Ay que será de mi futuro Pero bueno Espero y se haya entendido El punto de todo esto Así que Morros Atentos No somos máquinas Somos seres humanos Un saludo Espero Se la pasen muy bien Y la Foxa Se va Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.